¡Bienvenido a Tardes de Locura, Roberto Antonio! ¡Noches de Fantasía! ¡Nada más y nada menos! Pero esa es una de las canciones ícono de todos los latinoamericanos. Entonces quiero comenzar por algo, dándote las gracias. Aquí hacemos Mecenazgo Cultural. Estamos con los mejores artistas del Orbe. Eres una muestra de eso. Gracias por acompañarnos. ¿Cuántas veces te han pedido a vos Noches de Fantasía? ¿Cuántas veces las he sentado? Cualquier cantidad de veces. De verdad que Noches de Fantasía fue esa canción que me abrió las puertas al mundo a un muchacho que comenzaba y que soñaba con crear un género para que los jóvenes de esa época nos identificáramos. Ese género, fui el primer loco que se le ocurrió en aquel momento. Me encantan los locos. El músico loco. No, no lo hago ni nada. Yo fui la primera persona en el mundo que se le ocurrió y fue la música electrónica con la música latina. Creando un nuevo género que se llamó tecno-merengue. Todo lo que se conoce hoy por hoy como merengue urbano, música urbana, reggaetón, no más que la evolución. Ese tecno-merengue porque son los mismos bombos, las mismas cajas, los mismos hayas, los mismos sintetizadores, solo que manejados de una manera diferente, armónicamente y percutivamente en lo que a música se refiere en base. Pero básicamente es lo mismo. Roberto, has cantado innumerables veces esta canción seguramente, pero la inspiración es que tuviste una noche de fantasía. ¿O qué pasó ahí? No, toda la vida. Yo vivo una noche de fantasía. Todas mis noches son de fantásticas. ¿Y las tuyas? Por supuesto. Es que quien no tiene una noche de fantasía no está en nada. Yo creo que soñar es lo que te permite vivir. Yo creo que una de las cosas más importantes que digo a un ser humano es nunca dejar de soñar. Porque cuando tú sueñas y sueñas, te mantienes vivo, te mantienes activo, te mantienes vigente y estás viviendo en un presente basado en el pasado que ya viviste, con experiencias adquiridas, crecimiento realizado, aplicándolo a ese presente, tratando de salir en la mañana, a echarle pichón y hacer tu sueño realidad. Entonces, Luis, ¿realmente hizo de ti el alba musical? Sí, total. Con noche de fantasía. Tú sabes, cuando yo le dije al maestro Luis que ya veníamos haciendo un trabajo previo en la orquesta de los melódicos, yo tuve cuatro años, diez meses y diez días en la orquesta de los melódicos. Ah, pero vos sos de los que cuentan hasta los niños. Sí, claro, claro, hermanito. Cuando las cosas buenas hay que juntarlas. Y para mí la experiencia de los melódicos fue extraordinaria. Ahora bien, quiero decirles que cuando yo me senté con el maestro y decidí definir ya mi proyecto como solista, y que fuera él la persona que siguiera desarrollando ese proyecto conmigo, le dije, maestro, yo soy un eterno enamorado. Yo llegué al merengue y a la salsa, tú sabes, por cuestiones de Dios, pero yo lo que quería era ser baladista. A mí me gusta la balada, el pop, ¿sabes? Eso es lo que a mí me gusta, es lo que yo quería cantar. Yo soñaba hacer un Camilo Sexto, un José Luis Rodríguez, ¿sabes? Y tienes la voz y el talento para eso. Gracias, gracias. Esas eran mis metas, ¿no? Pero bueno, uno, ¿cómo es que dice el dicho? ¿Cómo es que? Uno propone y yo dispone. Sí. Dios dispuso para mí otra cosa muy hermosa, por lo cual estoy muy agradecido. Y le pedí, maestro, hágame una canción romántica. Yo soy un eterno enamorado. Yo soy de las personas que piensan que cuando uno le canta el amor, permanece, prevalece, porque la gente, el amor es eterno, el amor es alma, es espíritu, lo es todo. Y cuando tú le cantas algo que es eterno, como el amor nunca muere. Por eso que mis canciones, como Noche de Fantasía, Ay, allí, cariño, Se va a dar cuenta, Ella pasó por aquí, ¿quién sino yo? Ella pasó por aquí. Yo la voy a bailar, pero no me la sé. Eso, claro. No, pero te va a cantar rápido. Epa. Apreciado, maestro, ¿cree usted las buenas energías? Totalmente. Aquí, a todos los invitados, los tratamos honorablemente y les transmitimos lo mejor. Tenemos los electrochoques de la buena suerte. Pero, los electrochoques. Entonces, los cogemos de los brazos, de los brazos. Yo pensé que lo íbamos a hacer con la latita. No, porque es que ya es así, 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 así. Entonces, preparado a la una, a las dos, a las tres. Los electrochoques de la buena suerte para el maestro Roberto Antonio. Ella pasó por aquí. Muy bien, maestro. Que se sienta el aplauso que eres. Pero, por favor, maestro Roberto Antonio, usted le acaba de dar clases, presencia, recordación, simbolismo a tal vez de locura. Qué rico tenerlo acá en Telemedellín. Telemedellín, aquí te ves, construye TV pública de calidad. Gracias, gracias, de verdad, para mí es un placer, estoy feliz. Esto que oyeron no fue Noche de Fantasía. No, claro que no. Fue y ya pasó por aquí. Es que preferimos guardarla para el final. Es una sorpresa que me lanzaron ahí, no. Carito. Ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, chévere, tú sabes que ese otro tema, ella pasó por aquí de Luis Salva. Un tema que, cuando nosotros, Noche de Fantasía está en el primer disco. Sí. Ahí estaban temas como Sacú de Nena, Mentirosa, Noche de Fantasía. Después dijimos, mira, después de haber vendido más de medio millón de copias, cuando se vendía el disco. Y en aquella época, claro. ¿Qué hacemos para hacer un segundo disco que iguale o que supere? Entonces tuvimos que poner a Luis Salva y yo a producir un disco muy bonito que fue mi segundo disco. El disco donde está Marejada, ¿te acuerdas ese tema? Mi castigo fue quererte, mi pecado conocerte, yo no sé por qué tuviste que adueñarte así de mí. En ese disco también está, ya pasó por aquí. Está, ay, 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 cariño, si no eres tú no quiero a nadie, estoy encadenado y preso, atado con mi soledad. Ay, 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 pero bueno, se alborotó Roby, se alborotó Roby. No, Roby, pero yo le voy a decir una cosa que le estaba diciendo ahorita a Santi en el oídito. Hoy declaramos que el único género que sabe bailar Santiago es merengue. eso es una falta de respeto señora directora señora directora yo soy el tipo de la coreografía le enseñaba a bailar a Moisés Angulo soy el maestro coreográfico de Roberto Antonio lo certifico gracias maestro maestro sigamos entonces hablando un poquito de toda esa trayectoria tuya musical lleva más de 30 años ya porque empecé mucho amor claro por supuesto por supuesto pero en este momento hoy que estás aquí en Medellín como mantenerse y tener esa vigencia tan latente durante todo su tiempo lo importante es no dejar de trabajar yo tengo una herramienta clave que es que le tengo mucho respeto a mi público que es el público que me ha dado mi carrera, me ha dado toda mi trayectoria porque día a día me levanto y me acuesto y me levanto pensando en que voy a darle nuevo, que no suene repetitivo pero que sea del gusto trabajo con mucho respeto con mucha constancia y cada día me enriquezco más de todo lo que ocurre estar muy vigente no... hay que realmente entender que las cosas van evolucionando y van cambiando y que ese cambio uno tiene que estar encima de ello y que cada día uno aprende cosas nuevas y estar abierto y ser humilde a entender que hay cosas nuevas que aprender esas cosas nuevas agregarlas a la experiencia que uno tiene en todas las cosas que hace en la vida y eso lo manejo no solo en mi carrera profesional sino en mi carrera emocional también mi familia, mis negocios todo, todo lo que tenga que ver con el entorno de Roberto Antonio y por supuesto toda mi carrera que es la parte de la música yo creo que definitivamente trabajar con ahínco con mucho respeto con mucha humildad con mucha constancia y mucho profesionalismo es el éxito de cualquier ser humano apreciado Roberto Antonio eso es tardes de locura y para nosotros lo más importante también es el público así que recibimos a Brian desde el popular número uno mi común a uno no es redundante es amor hacia la ciudadanía estamos locos de amor por la vida Brian, bienvenido a Tardes de Locura ¿Cómo estás, Santi? ¡Qué mambre monstruo! ¿Cómo vas? ¡Ah, bien, Karol! ¡Ah, no me ibas a saludar! ¡Ah, te pillé! Brian Gossky, ¿alguna pregunta para nuestro invitado de lujo Roberto Antonio? Sí, para primero que todo le quiero decir a Karol que ofrecí a la mujer que yo iba a llamar ayer pero no pude ¡Ah, bueno! A ella le está dedicando el día claro que haya pasado super rico en ese día tan especial que fue el domingo Sí y mi pregunta para Roberto Antonio es la siguiente Sí Ajá Yo quiero saber de a dónde de a dónde le nació le nació la pasión por la por la música Eso A ver vos estabas de chamo Chavo Gracias, Brian, querido Estabas de chamo ¿Qué es la vida de chamo? Estaba jugando a la pelota Ah, sí Tomando No vale El chamo estaba jugando a la pelota Estaba jugando ahí con los leones de Caracas Déjame decirte algo que desde chamo todos mis compañeritos mis primos mis amigos en el colegio cada vez que iban a hacer la carta la carta del niño Jesús pedían que es una bicicleta una pelota un band un micrófono un micrófono Yo lo que pedía era un instrumento Vale o una guitarra yo soñaba con tener una batería yo soy baterista Qué bien Soy percusionista Toco cuatro que fue mi primer instrumento un instrumento típico venezolano Claro que es con lo que se hace la música criolla y soñaba cantar y así año tras año pedía ese tipo de cosas Yo recuerdo que una vez yo fui siempre a su macum laude y le dije a mi mamá mamá yo el único regalo que quiero que me des y me graduo es que me forres toda la pared de mi cuarto en espejo porque yo me visionaba y miraba la pared y me visionaba cantar Pero ya tenés perdón de esa fama lo recuerdo de todo el mundo apreciado Roberto Antonio yo tengo que aprovechar la oportunidad porque usted es oriundo de una patria hermosa que se llama la República Bolivariana de Venezuela que está pasando por unos difíciles momentos por demás en nuestra tierra en Medellín Antioquia Colombia tenemos grandísimos hermanos pasando a fugias necesidades un mensaje positivo un mensaje positivo para todos tus compatriotas que desde Colombia los recibimos como nuestros hermanos primero mucha calma mucha paciencia las cosas las energías en el mundo no están buenas en una parte mira todo lo que está pasando yo creo que hay que tener calma hay que tener paciencia y aferrarse mucho a Dios aferrarse mucho a Dios no todo no todo lo que ocurre siempre es eterno el mundo va el mundo va dando vueltas ¿sabes? y un día nos sentimos mal tenemos gripe otro día nos sanamos yo estoy preocupado con la tos de silla de caro si no yo le di un beso yo le di un beso ya le di un beso pero hasta ahora les voy a aclarar hasta ahora no tengo ningún otro síntoma de una tos seca desde ayer esperemos que no pase a mayores llegué la semana pasada de Wuhan creo que me debo retirar de este centro llegué la semana pasada de Wuhan ya soy muy tranquila bueno y precisamente eso mucha paciencia mucha calma y esperar 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 que todo pase cari maestro tú hablas con mucha pasión de toda tu carrera musical hay 24 álbumes hechos por ti ¿cuál es tu favorito y por qué? mira cada uno tiene un significado muy especial por supuesto el primero es el que más importancia guarda porque fue el que realmente estableció la realidad de ese sueño de un muchacho joven que quería ser es el top of my tune quería ser cantante famoso exitoso pero año tras año cada uno fue como un parto un bebé que me nació sabes pero el primero por supuesto es irreemplazable fue es como tú tú sabes la primera llegada a tu vida tu primer novia tu primera bicicleta tu primer hijo son tantas cosas que representa ese primer disco que de allí se tomaron la fuerza por eso es yo creo que mi disco insignia y el que siempre será mi favorito si y en cuestión de compartir escenarios porque has estado con Juan Luis Guerra Julio Vargas Sergio Vargas los merengueros todos claro con cual has tenido mejor relación o cual es ese concierto icónico o ese compartir de escenarios que dices me marcó mira con todos tú sabes que nosotros los latinos los colombianos los dominicanos los puertorriqueños los venezolanos los ecuatorianos los peruanos por ser latinos somos tú sabes bien chévere ¿cómo estás? entonces un concierto de salsa o de merengue te puedo decir cuando hicimos el festival del merengue compartir con un Juan Luis Guerra compartir con un Sergio Vargas con un Eddie Herrera con un Rubi Pérez este mira son momentos de amigos de compartir de conversar en los camerinos luego de estar en el escenario compartir canciones juntos en la salsa de igual manera aquí con los artistas colombianos yo tuve la oportunidad de vivir la época de oro naciendo yo en mi carrera del binomio de oro todavía estaba vivo el difunto Neomédez estaba Rafa mi gran amigo grande del vallenato además grande del vallenato yo era un muchachito estaba comenzando ya con mi carrera y compartir con ellos fue una delicia ¿sabes? se hicieron mis amigos los tuve en mi casa en Venezuela mejor 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 y realmente fue ha sido extraordinario yo creo que una de las cosas más hermosas que me ha dado esta carrera es conseguir tanto amigo yo creo que la amistad para el ser humano es la mejor riqueza que un ser humano puede guardar